¡Hola chicos! Es el primer vídeo que grabo después de... ¿Dos meses puede ser? Sí, creo que dos meses Y es el primer vídeo que grabo en la habitación nueva Y no sé, no pensaba cambiar lo que es el set de grabación Que era donde tenía todos los postres Así que pienso mantenerlo Y de vez en cuando pues iré cambiando entre esta pared y esta Que es donde están los postres Pero me he puesto por las esquinas probando un nuevo fondo Y he encontrado esta parte que es en mitad de la estantería Y mitad del armario que creo que queda muy bien Así que, no sé, espero que os guste Y que os haya gustado mucho el room tour Y si no habéis visto el room tour pues os lo dejaré abajo O por aquí o no sé en donde lo puedo dejar Pero lo dejaré en algún lugar, ¿vale? Así que venga yo Y empiezo con el vídeo de hoy Bueno, hoy es lunes día 25, ¿vale? No sé cuándo estaré subiendo este vídeo Porque tengo que subir dos más antes Y he vuelto del concierto de Monsta Volví ayer Y el concierto fue el sábado, ¿vale? El 23 Y bueno, este vídeo está un poco dedicado a explicaros todo lo que me pasó en Madrid Y que pasaron muchas cosas muy malas, ¿vale? Y muy buenas también Y pues un poco explicar una experiencia del concierto Lo que sentí, lo que pienso Bueno, el tema de la entrada VIP y todas estas cosas Y lo del lipstick Que el lipstick me va a hacer compañía en este vídeo Porque ya que en el concierto no me pudo hacer compañía Pues me la va a hacer aquí Y bueno, todo eso es lo que voy a intentar explicar Y compartir con vosotros Y no quiero llorar porque Es que voy a llorar, no quiero llorar, ¿vale? Es que estoy muy sensible porque hace dos días del concierto Les echo mucho de menos Y ahora cuando os explique me entenderéis Y cada vez que me subo al coche Y suena la canción de Monsta Es como No, por favor, y me pongo a llorar ahí Y no, 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 no puedo llorar En fin Para empezar Antes de hablar del tema del concierto Quiero hablar un poco de lo que nos pasó, ¿vale? Que, bueno, voy a apagar el lipstick Porque se me va a fundir las pilas, ¿vale? Y, bueno Nosotras habíamos cogido un apartamento en Madrid ¿Vale? Lo cogimos en... Bueno, fui con mis amigas, perdón Fuimos seis chicas, ¿vale? Y llegábamos primero a Madrid Una amiga mía y yo Y luego llegaban el resto Porque trabajaban y tal, ¿vale? Entonces, bueno, habíamos cogido en marzo Un apartamento en Madrid Justo cuando salieron las entradas Y las compramos y tal, ¿no? Y, bueno, pues todo bien Llamamos la semana anterior Diciendo, ah, que la semana que viene vamos ¿A qué hora podemos quedar? ¿Dónde quedamos para que nos deis las llaves? Y tal Y, bueno, pues todo muy normal Nos dan el nombre de la persona Nos dicen dónde quedamos La hora, más o menos Y, bueno, que cuando lleguemos Que llamemos y ya está ¿Vale? Y, bueno, pues fue aterrizar Y llamé al número que me habían dado De la persona que nos tenía que dar las llaves Y estaba el número Bueno, el móvil estaba apagado Lo volví a intentar Y estaba apagado Y llamé unas tres o cuatro veces Y dije, no puede ser ¿Ahora qué hacemos? Así que buscamos el número de la inmobiliaria Donde habíamos hecho la reserva Que, bueno, hicimos otra vez una página Que no sé qué Y, uy, hola Y, nada Y llamamos Y nos dicen, ah, sí, sí, sí Vale, tal Eh, sí Pues para cuando lleguéis Sobre las once Estará alguien allí Perfecto Y al rato me llaman No sé Pasaría una media hora Más o menos Estábamos en el tren Nos acabamos de aterrizar Íbamos con las maletas Y tal Y nos preguntan Que a quien no Bueno, al nombre Quién estaba la reserva hecha Que cuántas éramos Que si esto estaba apagado ya Que de dónde lo habíamos hecho Y es como en plan A ver ¿Qué está pasando? Y yo le dije ¿Me puedes decir qué es lo que está pasando? O sea ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Y, bueno A nuestra sorpresa Resulta que no teníamos el apartamento reservado Que se ve que Bueno Eh La persona que Se supone que hizo nuestra reserva Ya no trabajaba allí Y nadie sabe cómo la hizo Pero la cuestión es que no la hizo bien Porque ese apartamento Se reservó para otra persona Bueno, para otra familia, ¿no? Porque era un apartamento para seis O sea, era bastante grande Tenía piscina y tal Y estábamos súper No sé Teníamos muchas ganas De estar todas juntas Y de pasar tiempo allí Antes y después del concierto, ¿no? Y estaba, pues A siete minutos Andando del Palacio Vista Alegre Que fue donde se hizo el concierto de Madrid Y... Nosotros flipando O sea, yo Nos bajamos del metro Yo estaba hablando por teléfono Y yo estaba hablando por teléfono con este hombre Y él está diciendo Me estás diciendo Que nos quedamos en la calle O sea Estábamos con las maletas Sentadas en medio de una plaza Eh... Un calor increíble Sudando Y sin saber si realmente Nos íbamos a poder quedar A dormir en algún sitio O sea, no teníamos sitio donde dormir Nos quedábamos en la calle Seis chicas en la calle Y encima éramos solo dos Y no podíamos hacer nada más Y teníamos que hablar con las demás Y explicarles lo que estaba pasando Y... Y era un agobio completo Y en resumen Pues sí Nos dejaron en la calle Y nos dijeron Que ya estaba reservado para otras personas Que esas personas ya estaban dentro Que nos sentían mucho Que nos iban a devolver el dinero Y que lo único que podían hacer Era buscarnos otro sitio Donde quedarnos Y ya está Y el sitio que nos ofrecían Estaba a una hora Y yo muy enfadada Les dije No O sea A mí Me dais el apartamento Que yo reservé Porque lo que no me puedo creer Es que a tres meses Que reservé el apartamento Y que ahora Cuando hemos hablado hace una semana Me estés diciendo Que me dejas en la calle Que yo tengo un concierto Que lo quiero por aquí cerca Que no me voy a ir a este Que me dejas tú a una hora Que quiero uno aquí Ya ¿Sabes? Y si no Búscate la vida Y me metes en un hotel En el que sea Y si es más caro Pues pagáis la diferencia Y ya está ¿Sabes? Y no Esto no lo podemos hacer ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Por qué? O sea Mil tonterías Y yo llorando Agobiadísima Y dije No puede ser El que iba a ser El conciertazo de mi vida El que iba a ser El fin de semana De este verano Porque este verano Me lo había pasado trabajando O sea Se estaba convirtiendo En una pesadilla Y es que No podía ser Pues sí Nos quedamos en la calle Tres horas Creo Cuatro Llamando A sitios Intentando que nos lo solucionen Nadie daba la cara Por supuesto Esto lo íbamos a denunciar Y lo haremos ¿Vale? Pero bueno Básicamente Nos dejaron Tiradas en la calle Y ya Estaba yo sin batería Teníamos que buscar algo Y dije Vámonos a un bar Nos sentamos Cargamos el móvil Y No sé No sé Nos sentamos a un bar Y bueno Nos sirvieron y tal Y entonces yo Pues yo estaba Estaba llorando Estaba muy nerviosa Tenía pues mucho agobio encima Mucho calor Y el peso de la responsabilidad De tener que buscar un sitio ahora Y todo muy mal Y entonces empecé a llamar Sitio tras sitio Todo ocupado Todo ocupado Todo ocupado Era el concierto de Demi Lovato El viernes Que es cuando llegamos nosotras Y el sábado era el de Monsta Y obviamente todo estaba ocupado Desde hace meses Y entonces el hombre del bar Nos escuchó Me vio llorar ¿No? Y entonces acercó Y me dio pues una tarjeta De un hostal Que estaba justo en la calle de atrás Es decir a dos minutos Del Palacio Vista Alegre Y me dijo Son conocidos míos El dueño es un conocido mío Es un cliente mío Llámale Que te tienen que ayudar Que no sé qué Que tal Y el hombre pues Si no fuera por él Nos ayudó un montón En el sentido de Yo te ayudo a buscar sitio No sé qué Y que si no Mira me da igual Cierro el bar Y os pongo dos colchones Y dormís aquí No sé qué O sea Muy 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 guay La verdad Y tranquilízate No llores más Por favor No sé qué Sabéis cosas así Y bueno pues llamamos Y por suerte Tenían una habitación libre Que era doble Para dos personas Llevamos seis Y bueno le explicamos Lo que había pasado Y la verdad es que Todo el mundo cuando nos decía Pero por qué estáis Intentando reservar algo Con un día de antelación Y le decía No es que hace tres meses Que reservamos Y bueno le explicaba la historia Y todo el mundo Súper guay Si te puedo ayudar Voy a intentar buscar algo Ahora te llamo No sé qué O sea que estuve al teléfono Muchas horas Sin saber realmente Cómo íbamos a acabar Y al final pues Había una habitación libre Para dos personas Y dijeron Bueno mira Podemos meter una cama más Y hacerla de tres Pero no puedo meteros A las seis ahí Y al final Cogimos esa habitación Y dijimos Bueno pues las otras tres Buscamos otro sitio Fuimos horas y horas y horas buscando Hasta que al final Encontramos un sitio En la Puerta del Sol Y estaba pues súper lejos Y dijimos Mira Nos dejan utilizar este sitio Que está dos minutos andando Para ducharnos Cambiarnos Estar juntas Y luego cuando sea la cuestión De irnos a dormir Pues tres irán para un lado Y tres para otro Y ya pagaremos la diferencia Y ya está Y pues nada Eso hicimos Nos dejaron estar a las seis Todo el día en la habitación O sea que Que es como si hubiésemos estado más En una que en otra Y la otra solamente la utilizamos Para dormir el sábado ¿Vale? Y nada Pues eso fue el problema O sea empezó así el viaje Empezó así todo Y fue un agobio Luego el tema de las colas Fue otro agobio Porque si no era oficial Si sí era oficial Las monbebes se pusieron A repartir números Nos apuntaron a una lista Y yo no sé qué Nosotras fuimos corriendo Nos apuntamos En fin Por si acaso ¿No? Y nada Pues no descansamos nada No comimos nada Fue agobio El calor Nos tuvimos que luchar corriendo Y nada Y cuando llegaron mis Bueno mis amigas Las que faltaban y tal Pues estuvimos juntas Ya nos animamos un poquito más Y nos cambiamos Y nos fuimos a la cola ¿Vale? Y yo les decía a ellas Nuestra suerte tiene que cambiar ¿Sabes? O sea es como Todo el mundo siempre dice La flor en el culo La flor en el culo Que es una tontería Pero siempre decimos Que tengo mucha suerte En plan para coger entradas O cosas así O que Para ganar sorteos O cosas así muy raras Que dices Dios no Esto no te pasa Nunca en la vida O te pasa una vez Y nunca más ¿No? Pues yo tengo mucha suerte De ese tipo Pero es que Al mismo tiempo Tengo muy mala suerte En todas las cosas que hago Siempre me pasa algo Que luego siempre acaba bien Pero siempre me pasa algo Y entonces yo les decía No os preocupéis Porque esto es Mi suerte es una moneda De doble cara ¿No? En plan La cara y la cruz Y se girará O sea el viernes ha sido desastroso Ha sido lo peor Pero el sábado Que es el día del concierto Va a ser lo mejor Y no sé Y no sé Y no sé Yo estaba convencida Digo Tiene que ser lo mejor Porque sí Porque nos lo merecemos Y no somos malas personas O sea No nos merecimos esto Y efectivamente Fue muy muy bien La cuestión es Bueno Lo que ya es parte De lo de Monsta El concierto de Monsta Teníamos nuestro número ¿Vale? Éramos el Éramos el número 56 Creo que era yo No El 65 65 Nos lo pusieron en la mano Nos pusieron una pulsera Y tal Lo apuntaron en una lista Y entonces en teoría Luego las Moonbebes Teníamos que Respetar esos números ¿Vale? O sea lo hicieron un poco Para intentar Arranchar la cola Y que fuera Todo justo ¿No? Porque MyMusicTaste Pues lo hizo todo Un poquito mal Y esas cosas Y bueno No sé Nosotras nos apuntamos Por si acaso Y ya está Luego hacían el check-in Otra vez Y pasaba en lista Y quien no estaba allí Pues lo borraban Que eso tampoco Me parecía justo Pero no voy a entrar en eso Porque es una locura ¿Vale? Y bueno Pues cuando volvías a ir A lo mejor tu número Era más bajo Porque ya había gente Que ya no estaba en la lista Cosas así Y al final Acabé siendo el número 38 Y dije ¡Wow! 38 es primera fila O sea Imagínate Solamente que había que contar Que por delante nuestro Habían las 20 personas Estas de De las top Maker Estas ¿Sabes? De plan de las El top 10 De las personas Que más make han hecho En la campaña de Monsta en Madrid Que tienen dos entradas Cada una Y por lo tanto Si todas traen acompañantes Son 20 personas Que tienes por delante Que ellos no tienen Que hacer cola Porque además Entran Tienen entrada gratis Y además entran Seguro primeras ¿Vale? En orden de Pues la top 1 La top 2 La top 3 ¿No? Entonces Siempre contábamos Con que más o menos Iba a cambiar el número Unas 20 posiciones Entonces dije ¡Wow! 38 El 58 Es primera fila Tuve el 165 Creo en París Y estábamos en cuarta O sea Tiene que ser primera fila Y bueno Pues sobre las No sé Sobre las 10 y media De la noche Del viernes Es decir Del día anterior Nos pusimos a hacer cola Y nos llevamos Bueno pues Cosas para comer Nos llevamos Una Una toalla De playa La dejamos ahí Nos llevamos las esterillas Estas Y las mantas Estas doradas Y plateadas Que en plan Le llamamos Las mantas De los muertos Pues eso Y nada Y nos fuimos ahí A hacer cola A sentarnos Hasta las tantas Prácticamente Hasta las Dos de la mañana O tres Que entonces vino El guardia de seguridad Del paracidista alegre Y nos empezó a ordenar Y nos llamó por número Nos volvieron a poner el número Que ahí es donde yo tuve El 38 ya ¿Vale? Y nada Nos pusimos en cola Nos dividimos por categorías Y nos pusimos a dormir ¿Vale? Entonces Estuvimos Pues eso Desde las 10 Más o menos De la noche Hasta las 10 Pasadas De la mañana El día siguiente Del sábado Porque a las 10 De la mañana Venía MyMusicTaste A repartirnos Las pulseras ¿Vale? Entonces Que es así Que eran las oficiales Entonces Bueno Estuvimos allí y tal Y pues ya nos levantamos Y esto y lo otro Y yo dormí 20 minutos En toda la noche Porque no se callaba La gente ¿Vale? Y no podía dormir Y entre los nervios Y estar incómoda Durmiendo en el suelo Pues cuesta mucho Así que me harté Cogí las cosas Me fui Me podía haber ido a dormir A la habitación Del hostal Que teníamos al lado Pero Pero no quería Por si venía MyMusicTaste Y repartía números Y tal En medio de la noche Como hizo en París Y perder el sitio Digo ya que estoy aquí Me quedo aquí Así que me harté Me fui Cogí los cascos Hice pis Y me volví Me puse los cascos Y entonces me quedé dormida Pero ya eran las 6 de la mañana Entonces no tenía sentido Porque ya estaba amaneciendo Y dormí 20 minutos Pero bueno Luego a las 10 y media 11 más o menos Vino MyMusicTaste Entonces nos volvieron A reorganizar por orden Y pasamos una por una Y nos dieron las pulseras Nos enseñamos la entrada El DNI y tal Y era el número 59 Más o menos 20 más De los que yo ya Bueno, de los 38 que tenía ¿Vale? Y bueno Entonces ya era real ¿No? Ya tenía mi pulsera De MyMusicTaste Que es esta En plan la VIP Que no lo he dicho En ningún momento Que cogí la entrada a VIP ¿Vale? Es esta de aquí ¿Vale? ¿Vale? VIP Monsta X De Connect Madrid Etcétera, etcétera, etcétera Y aquí está Un código QR Y el número ¿Vale? Que es el 59 Y nada Pues con esta pulsera Ya te podías ir a tu casa A cambiarte A comer A ducharte Y hacer lo que tuvieras que hacer A dormir O lo que fuera Y luego pues Se acordó eso Y es así como se hace Y por eso se hace Que luego una vez Que vuelves a la cola Respetas tu número Es decir Yo vuelvo Y digo Ah, tú eres la que está Delante de mí Y llevas el 58 Pues yo me pongo en crash Que soy la de 59 Y nada Eso hicimos A las 6 Teníamos que estar todas Ay, no a las 6 No, perdón A las 4 de la tarde Teníamos que estar todas allí Porque a las 6 Empezábamos a entrar Y hacía muchísimo calor O sea, estábamos con paraguas Con crema de sol Con un montón de agua Tiradas en la calle En pleno sol No sé cuántos grados hacía Pero 40 igual Era una locura Y luego nos Ya cuando nos empezaron a llamar A las 6 de la tarde o así Subimos como a la azotea Que hay En el En el Bueno En el palacio Vista Alegre Vale Y nos pusieron por cola Y estábamos En todo el sol O sea, era peor que abajo Y la gente Se estaba empezando a marear Nos tuvieron que cambiar Súper rápido A buscar sombra Porque llevábamos dos horas En pleno sol Nos íbamos a morir O sea, era una maldita locura Intentaron buscar sombra Como pudieron Nos dejaron irnos De la cola Para comprar agua Para comprar hielos Para comprar calipos Y no pasaba nada Si luego volvíamos Nos poníamos en nuestro sitio Y ya está Y estas cosas en teoría No nos dejan, ¿no? Pero es que era Muy mal Muy mal La situación muy mal Y bueno Las VIPs sí que entramos antes Porque entrábamos a las 6 y pico Pero las demás Las VIPs De más para atrás Las A's Y las B's Estuvieron mucho rato O sea, más o menos Hasta las 8 En el sol O sea Es que Sufría por ellas De decir Buah, yo estoy aquí Estoy muy fresquita aquí Porque estoy dentro Pero ellas Buah Y nada Entramos Obviamente en Lightstick Al final no nos lo dejaron entrar Es el único concierto En toda Europa Que no nos han dejado entrar En Lightstick Y luchamos por ello Pero al final No, no Vinieron unas fansites coreanas Y llevaban el Lightstick Y lo tuvieron que dejar En la calle Porque Se le iban a tirar a la basura Y Menos mal que no lo llevé O sea, sí que lo llevé Pero no lo llevé al concierto Así que Bueno Nada Entramos, ¿vale? Y Y bueno Pues ya cuando abren las puertas Dicen No corráis Ir despacio y tal Y buscar vuestro sitio Y ya está, ¿no? Y entonces Había sitio en primera fila Porque éramos de las primeras Pues 60 personas de entrar Y más o menos Yo creo que igual La primera fila Se llena con unas 75 O 80 como mucho Voy a hacer un parón aquí ¿Vale? Todo lo que he grabado Lo he grabado del tirón ¿Vale? Y me he dado cuenta De que he grabado casi Una hora de un vídeo mío Solo hablando Eh Estaba pensando Si volver a grabarlo De cero Y volver a explicarlo De cero Mucho más rápido Y resumido Y no sé Pero Es que no quiero cortar nada O sea, lo he hecho todo Del tirón Y todo ha salido Conforme mis pensamientos Y sentimientos Y creo que Esa es la esencia De mis vídeos Así que Lo que voy a hacer Lo que he decidido Y por eso estoy grabando Esto que lo he grabado Después de todo ¿Vale? Es Cortar el vídeo Así que Esta va a ser la primera parte ¿Vale? En la que he explicado Esta parte de cosas Y el resto de cosas Las explico En la segunda parte Que las subiré Pues mañana O pasado ¿Vale? O sea, en plan Un par de días de diferencia Para que os dé tiempo A ver esta tranquilamente Y ya está Así que Nada Esta es la primera parte ¿Vale? Y espero que Sigáis viéndolo En la segunda Para ver cómo acaba Esta historia Que ya os puedo adelantar Que acaba muy bien Y que la segunda parte Es un poquito Más emotiva Y más No Que esta Así que Gracias por verlo hasta aquí Siento que sea tan largo Y un beso Y empecé a llorar muchísimo 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 Y entonces Kiyun pasó por delante Y me vio Y me miro y me sonrío Como en plan No llores ¿Sabes? Y yo en plan No me mires tío No me mires Porque entonces Me pongo mal ¿Sabes?